Unidos, sí se puede. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Buena suerte en su epílogo, señor Mariano Rajoy. Es un evento histórico. Estamos ante la cuarta moción de censura en la historia reciente de la democracia española. Es inaceptable que el escaño del presidente del gobierno esté ocupado por un bolso. Y en primer lugar, Pablo Iglesias Turrión. Respetamos al partido de Íñigo Errejón. Nuestros adversarios no son los partidos y mucho menos los partidos progresistas. Que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministras y ministros de Unidas Podemos en el gobierno. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Creo que no contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Gracias. 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 Gracias.